Tomo las palabras a mi antojo y me enfoco Aunque bocas dicen que ya estoy quedando loco Pues no encajo en su plan, no creo que eso esté mal Pues esto es lo único que me quita lo flojo Pasando minutos, horas de acidez o depender Que salgo otro temazo que me esté moviendo Me dicen apático, pero eso es de lunáticos Yo solamente tengo dos renes en el ático Voy a dejar mi marca como debo Y esta vez no pienses que pienso dejarlo pa' luego Soy fuego, fuera de control Para intentar apagarme, no faltará el mamón Me quita el peso de cosas que parece que nunca debí cargar Yo disfruto el camino que llevo para estar en donde estoy Que quizás para sus ojos no esté muy distante Pero busque por donde busque ya es un avance No esperaban que yo hiciera esto Pero un MC debe ser un maestro Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco Que hoy son las hojas en las que escribo y arranco No conocían este lado, es muy distinto Pues me distingo en que ahora es mi instinto El que me guía en mi herejía de esta melodía Que en oídos hará sublimes orgías El lado sucio de la vida es una gorda mórbida Que aun queriendo no puede vomitar Ochi, este tema no tiene un mensaje Entonces es mejor que de este viaje ya te bajes Pues dediqué tanto, ya llevo tanto Aguante tanto, no es para tanto Batallas de mí llegaba, la cultura se arruinaba La última vez que vi un evento ya nadie cantaba Quizás fue parte del error, pudimos hacer lo mejor No sé en qué parte del plan todo se desvió Pero aquí es la ley que no importa quién entro se salga Sino quién siga de pie No esperaba que yo hiciera esto Pero un MC debe ser un maestro Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco Y como dicen No esperaba que yo hiciera esto Pero un MC debe ser un maestro Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco Que hoy son las hojas en las que escribo y arranco No esperaba que yo hiciera esto Pero un MC debe ser un maestro Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco Que hoy son las hojas en las que escribo y arranco No esperaba que yo hiciera esto Pero un MC debe ser un maestro Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco Que hoy son las hojas en las que escribo y arranco No esperaba que yo hiciera esto Pero un MC debe ser un maestro Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco Y no dejar de apuntar hasta dar en el blanco ¡Gracias!